Aquí estoy viendo un nuevo video para el canal, porque como es el primero de enero, pues... Y como hace mucho que no jugamos, pues vamos a grabar Tetris Bueno, no se haya nada para comprar El primero que llegue a nivel 1 gana Y pues, ya sé que no había grabado, pero a lo mejor ya Por todas las fiestas que hemos hecho y... Y también he intentado grabar Mario Kart, no es que ya perdí toda la práctica Me gusta Pupi, bueno sí lo vi ayer, un año nuevo Y pues, aquí estoy otra vez Y estoy grabando con Yoshi22, porque... Pues no creo que nadie haya... Nadie esté aquí O sea, también así grabando y eso Y ya tengo un Xbox 360, pero no voy a poder grabar todavía Hasta que me compro una... Hasta que tengo una mejor cámara que pueda grabar de más tiempo Porque... Entonces se lo puede grabar de 10 minutos Máximo 10 minutos Y... Y... Y no puedo... No... Les quise grabar Forza Horizon, porque si ya tengo... Tal vez mañana les sale un... 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 Un blog, o no sé cómo se... O un setbook De... De juego Para enseñárselos O tal vez solo les enseñaré en la carrerilla No, no creo, porque... Está muy difícil grabar Forza Horizon Al menos que me compré un... 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 ¿Cómo se llama esa cosa de... ¿Capturador? Un... Una capturadora Aja, una capturadora Al menos que me compré una de esas Ya podría grabar Forza Horizon, pero... Mañana se los enseñaré, le enseñaré mi control Y si puedo, mi Xbox Porque mi Xbox está en mi sala Y, pues, ahorita está en mi cuarto Y está muy difícil porque... Esta computadora tiene mala fila y la tengo que conectar y está muy difícil conectarla ya con mi cara. Pero por ahorita ya tengo muchos juegos. Ahorita cuando llegue al nivel 1 les enseño todos los juegos que hay. Aquí en mi escuta. No sé qué sea. Pero una tía no lo dio. Te lo dio. No lo dio a los dos. Este juego. Ah, es que te lo sé. No, el Xbox sí es mi. Y pues Yoshi, ya cuando te hagas un canal. Sí, por fin nivel 1. Y pues... Un single. Un doble. 0,3, 2. 0,3. Y pues ahora les enseño los juegos. Son todos estos. 10, 76,000. No se los puedo enseñar porque miren. Son todos estos. Y hay uno de fútbol. Ya luego se los enseñaré. Que es este. Miren, se pueden jugar de dos. Pero luego se los enseño. En el siguiente video. Y pues... El siguiente video. Ya vieron que seguiré subiendo. Y como hoy es el 1 de enero. Subí. Adiós.